5, 4, 3, 2, 1 Ya no hay límites, ya no hay límites Estremésete, estremésete Lo que escucharás hoy, no tiene imitación Lárimas de amor, descubre mis mejillas Esa que te viste tú Esa, es una agrupación que deja plasmada su esencia Su estilo, su grandeza Julius, Julius Cumbia Sus éxitos, quedarán grabados como un tatuaje musical que será difícil de borrar Porque la música se lleva en el corazón Y ellos hoy llegan llenos de energía Dispuestos a conquistarte Julius Cumbia Julius Cumbia Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu amor Y ahora soy feliz Tú eres de ti Julius Cumbia Julius Cumbia Te lo presenta Julio Matlacoa Julio Matlacoa Hoy está contigo Hoy aquí Y ahora Escucha a Julius Julius Cumbia Tú ya eres parte de este sueño cumplido Su música la has colocado en las mejores plataformas musicales Y las llevas en el corazón En el corazón Recibelos en el escenario En el escenario Uno a uno Y juntos ellos son Ellos son Julius Cumbia Julius Cumbia Julius Cumbia